hermoso traje baño para niñas muy fácil de confeccionar aquí le dejamos los patrones voy a dejar pausa el vídeo y en una hoja de papel plasma todas las medidas y te quedará igualito aquí previamente cortada la tela listo vamos a abrir la tela igualito al patrón la parte de trasera más larga que la delantera en esta parte vamos a hacer un pequeño detalle cortamos aquí de esta manera pasamos postura cortamos listo así nos queda pasamos costura en esta parte para unir luego en esta parte y en esta vamos a colocar un refuerzo cortamos una tira larga y la colocamos de esta manera pasamos costura y luego volvemos a doblar para que nos quede como un 10 en todas estas partes también listo así nos queda el refuerzo el viento alrededor ahora en esta parte vamos a pasar costura volteamos y pasamos costura listo y en la parte de entre las piernas vamos a colocar también un bie y doblamos nos queda así y le hacemos pequeños cortes para que pueda doblar bien ahora vamos a cerrar esta parte acomodamos bien pasamos costura ya listo pasamos costura ahora sí vamos a doblar nuevamente y pasamos costura todo alrededor primero tenemos que cerrar abajo y luego doblar y así nos queda muy bonito muy fácil de confeccionar este hermoso ahora vamos a colocar el detalle en el hombro que son unos vuelos ya previamente cortada en el patrón se pueden dar las medidas listo listo y la colocamos de esta manera no más que quede ninguna más grande le pasamos costura en toda la orilla y buscamos las esquinas pegamos esquina con esquinas de esta manera y pasamos costura así nos queda este precioso traje baño para niños pasamos a verlo en toda la orilla ahora en esta parte vamos a colocar un tirante colocamos una tira doblamos de esta manera de 3 4 centímetros y 19 17 centímetros y la vamos a colocar la cuarta parte del hombro doblamos así y pasamos costura luego ya lista los lados y la colocamos en el hombro de aquí a aquí doblamos para buscar la mitad del hombro más o menos buscamos el hombro y lo pegamos de esta manera muy fácil espero que ustedes lo puedan realizar y no se les gustó este hermoso proyecto en esta parte vamos a colocar un video con un refuerzo todo en ruido y unimos nuevamente en la esquina pasamos costura y doblamos para que no quede como un 10 listo hermoso proyecto para una niña para una bebé le puede quedar espectacular y y se le 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 Gracias.